La Asociación Marroquí de Derechos Humanos ha presentado ante la ONU el fin de la colonización española de Ceuta, Melilla y Canarias. El único régimen colonial que existe en toda esta región es el del Sáhara. La única colonia que existe, que es territorio ocupado militarmente, es el Sáhara. Además, en contra de toda la opinión internacional menos los aliados mamporreros de Marruecos, incluyendo la ONU. El Sáhara debe ser libre. Y Ceuta y Melilla son ciudades españolas de antes de que existiera Marruecos. Y Canarias no tiene absolutamente nada que ver con Marruecos. Así que que saquen sus sucias manos de nuestros territorios. Y lo que habría que hacer es empezar a deportar a gente que está trabajando para Marruecos.